¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy Tormont y sean bienvenidos a un video más. El día de hoy quiero hablarles de una banda que es de mis favoritos de toda la vida, me la mostró mi padre y es un referente al heavy metal en español desde el año 97. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos de Avalanche y su situación actual, poquito de contexto e historia sobre todo lo que ha ocurrido para llegar a lo que hoy tenemos en día. Como saben, Avalanche ha sido una banda de muchísimos cambios, sobre todo con sus integrantes y en especial con su vocalista. Hemos visto a Alberto Rionda con Juan Luzano, hemos visto a Alberto Rionda con Víctor García, hemos visto a Alberto Rionda con Ramón Laje, hemos visto a Alberto Rionda con Ira Ramos, hemos visto a Alberto Rionda con Alirio Neto y ahora, finalmente, hemos visto a Alberto Rionda con su nuevo cantante José Pardeal. Así es, Rionda con muchísima gente. A este punto la banda, en vez de llamarse Avalanche, debería llamarse Riondan Friends, pero es de esperarse porque Rionda, aparte de ser el guitarrista, es el compositor y productor de la banda. Realmente no sé qué tanto aporta cada miembro. Yo pienso que cada miembro es responsable de darle su estilo y virtuosismo al instrumento, pero soy seguro que Alberto es el compositor principal y que prácticamente cada músico cuando llega al estudio ya está la música totalmente hecha. Ellos simplemente se encargan de grabar, de darle su estilo a la música y simplemente continuar. No creo que sea un esfuerzo totalmente en conjunto. Capaz me equivoco, pero realmente yo no veo a los Avalanche de una sala de estudio, de una sala de ensayo, todos componiendo, más bien creo que es Alberto el encargado de todo y tal vez eso sea lo que ha molestado a veces a los integrantes, no lo sé, pero por lo menos esa es la idea que sea entender un poco al público. Tal vez Rionda ha sido muy conflictivo, tal vez es alguien que impone muchísimo a la hora de tomar decisiones y que por eso hayan pasado tantos cantantes. En todo caso, él es el responsable número uno de que todavía exista Avalanche, de que Avalanche siga vivo después de su separación en 2012 y tal vez puede ser una persona, como decía, muy conflictiva que hace que la gente se aleje un poco de él o simplemente sea un pillo sin suerte y que cada vez que cree que está logrando superar a sus demonios, algo en el universo lo hace dar dos pasos atrás y tener que volver a repensar lo que él ya creía que estaba listo. Y así empezamos un poco con el contexto de lo que ha estado pasando en los últimos años y por qué Avalanche ahora tiene un nuevo cantante después de ya haber tenido dos nuevos cantantes después de su separación, cuando regresó con su formación All Stars, en la cual ha estado Israel Ramos, hasta que Israel empezó a enfermarse y a padecer su enfermedad. Todo esto le dio antes de una gira de América y pues obviamente Rionda es bastante temeroso con las giras, sobre todo con las giras de América porque realmente los promotores le están dando una oportunidad más una oportunidad, una luz verde para volver al continente, que eso para todas las bandas de heavy españoles es una locura, es un tiquete de lotería y la verdad es una confianza muy grande de muchos productores. Desgraciadamente Isra no pudo ni siquiera empezar esa gira. Jorge Berceo, el cantante de ese novia, fue a sustituirlo. Y ahí empezó una polémica grande, porque a ver, desde que Avalanche regresó, como les venía diciendo, cuando rehizo El Ángel Caído, que tenía una formación del putas, porque estaba Maiter Rana. Este men es un gran dici, es un baterista que ha estado con muchísimos grandes, con Ingol Mastin, con un montón de gente poderosa. Jorge Salán, que ahora ya sabemos que es nuevo guitarrista de Mago II después de Jara Avalanche. O no sabemos si lo dejó, yo creería que sí, porque ya la nueva formación solo tiene a Alberto como único guitarrista. Está también Manuel Ramírez, bueno, entre otros. Desde hace mucho tiempo ha estado buscando retomar esos años de gloria, esos años dorados de Avalanche, cuando Víctor todavía está en la banda. Y se tenía ese Avalanche mucho más heavy, mucho más épico, con tintes más medievales, que el que teníamos con Ramón, que era más tirando a los lados del progresivo. Que ojo, es un super Avalanche también. Pero que la idea de Rionda era tener un cantante versátil, capaz de continuar con lo mejor de ambas épocas. Y bueno, cuando Isra empezó con esa enfermedad, él le manifestaba a Rionda que él quería que componieran más pensando en su voz. Desde Alquimia hasta Avalanche, Isra cantó con Rionda como Rionda quería. Y ahora, Isra quería que las canciones se moldearan un poco más a su voz, en vez de Isra moldear su voz para las canciones. Y eso es algo que le ayudaría muchísimo a cuidar su voz. Y esto implicaba bajarle un poco a las tonalidades, a las canciones. Y eso no le sentó nada bien a Rionda. Eso le revivió un demonio, una pesadilla que Rionda ya había vivido en la transición de Víctor a Ramón. Y pues como era esperarse, Rionda se negó de hacerlo. Me imagino que no quería dejar a Avalanche de nuevo en el ojo de la crítica, que sabemos lo pesados que pueden ser los fans con ciertos detalles. Y pues ahí empezaron los problemas. Rionda saca a Isra de Avalanche. En las declaraciones ellos dicen que Rionda le dio la oportunidad a Isra de que él decidiera, pero que Isra pues nunca decidió y al final a él le tocó sacarlo de Avalanche. Aquí voy a dar mi opinión personal, eso me parece un desacierto. Isra me parece un cantante muy versátil. Y si yo hubiera sido Rionda, obviamente no conozco el contexto, pero lo digo por gusto personal. Así sea bajarle un tono a las canciones, uno o dos tonos a las canciones, va a seguir sonando muy Avalanche, muy épico. Pero tener a Isra en la banda siempre va a ser un plus muy grande. Pero también entiende un poco Rionda, porque él ya tenía un poco de desconfianza sobre si Isra se iba a mejorar o no de esa enfermedad. Y pues ante otra gira en América, otra oportunidad que se les brinde, no estar al 100% o no tener la plena confianza, eso no va a estar muy bien para los promotores de las bandas. En todo caso, en ese momento iniciaron la búsqueda de un nuevo cantante, que tras un tiempo lo hallaron. Reemplazar a Isra realmente fue un camino muy complicado. La vara estaba muy alta. La voz de Isra es muy versátil. La voz de Isra tiene un color muy característico. Le exonan las canciones muy parecidas a Ramón. Pero también era capaz de interpretar con su estilo, de una manera muy épica, casi el mismo tono a los temas de Víctor. Y es cuando entró el brasilero, Alirio Neto, ex-shaman, que llegó con una voz muy diferente, muy fresca, pero con mucha fuerza. Y una interpretación a mi parecer muy bonita. Este primer tema que nos mostraron fue Vientos del Sur. Una versión acústica de Vientos del Sur. Que veíamos a un Alirio que hizo una interpretación preciosa. Esa canción se le notaba la fuerza en su voz, se le notaban el poder que tiene para ser agudos. Alirio participó en una gira y al parecer, o sea que no sabemos muy bien, ayudó a grabar un disco. Que al parecer ya estamos viendo los adelantos de ese disco. Pero, al tiempo, Avalanche ha con comunicado diciendo que Alirio tenía muchos compromisos personales. Que la agenda de Alirio y Avalanche estaban entrando en conflicto para las giras durante todo 2022 y todo 2003. Que por lo tanto, tenían que separar caminos. Una piedra más en el zapato de Rionda en el camino de volver a traer a Avalanche al 100%. A mí también pareció una pena porque me gustaba la voz de Alirio. Sin embargo, en vivo no me gustaron mucho los temas. Me gustó la versión que sacaron en inglés de Thor Quemada. Rionda lleva mucho tiempo tratando de que Avalanche suene bien en inglés. Ya lo vimos con Ramón. Ahora creo que lo iban a volver a intentar hacer acá. La versión de Thor Quemada en inglés me pareció buena. La interpretación de Alirio me pareció genial. Quedé con muchas ganas de verla en español. Cosa que nunca pudimos ver. Pero bueno, esto ya nos trae a la actualidad. Rionda este año piensa sacar su nuevo disco donde afirma volver a lo clásico y que solo el título hace referencia. El disco se llama El Dilema de los Dioses y para lograr este objetivo pues él encontró un nuevo cantante. Este nuevo cantante se llama José Pardial. El caldrogo de Game of Thrones que se vino desde el este a cantar en Avalanche. No encontré mucho sobre él. Creo que no viene ninguna banda conocida y como dato curioso ya había colaborado con Isra Ramos antes en este cover. A mí realmente José me parece un cantante muy versátil pero que yo creo que tiene un color de voz que para mí es muy diferente al de a lo que ya estábamos acostumbrados en Avalanche. Los temas que sacaron son un poco más tirando al pop y al rock. Él me recuerda a cositas más tirando al hijo pródigo. A mi modo de ver tiene cosas muy interesantes pero que a veces se siente un poco repetitivo en cuanto a arreglos y pues tiene sentido con lo que les comentaba antes que quizá los músicos llegan prácticamente solo a grabar porque Rionda tiene ya casi todo compuesto. Pues con más cabezas componiendo obviamente los temas se pueden sentir más frescos con más diferencias porque es capaz pueden ser enriquecidos musicalmente con composiciones de otros músicos. Me gustaría ver más ideas por ejemplo de Manuel Ramil el hombre de las 20 bandas que por algo está en 20 bandas es sumamente creativo. Ey pero ojo yo digo todo esto acerca de Rionda pero ey él es un gran. Es decir la música que hace es increíble y me gusta muchísimo. En cuanto a José personalmente me gusta mucho más como canta los temas nuevos son unos temas que están mucho más amoblados a su voz que los temas clásicos porque ey esto es a nivel personal ojo me gustaba mucho más como sonaba con Isra y no digo que José esté cantando mal todo lo contrario el Khal Drogo es un profesional tanto en directo como estudio a lo que me refiero no me suena tanto a Avalanche me suena más un cover muy 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 bueno chimba de Avalanche muy bien organizado pero que no tiene el color de voz que estábamos acostumbrados en Avalanche no escuchando a Isra podía notar cosas de Víctor o de Ramón pero escuchándolo a él es algo totalmente diferente y ahora viene el tema de gustos yo creo que a futuro yo me puedo acostumbrar a esta voz y para mí yo creo que esto va a ser un cambio muy positivo para Avalanche personalmente los temas nuevos me gustaron tienen muchos guiños al pasado sin sonar como el pasado si les gusta luego en un video podríamos analizar más a detalle algunos de los temas que tiene el EP de una producción muy acertada y bastante gustosa en muchos detalles entonces respondiendo la pregunta del video ¿es bueno el cantante de Avalanche? ¿ustedes qué creen? déjenos en los comentarios yo les voy a decir que sí es un cantante que está joven es un cantante que está lleno de energía es un cantante que se quiere comer el mundo es un cantante que tiene mucha fuerza para las giras y que ojalá espero sea capaz de brindarle una estabilidad Avalanche que siento que es algo que necesitan muchísimo en este instante que lo necesitan con muchísima urgencia y creo que es un cantante que puede lograr cosas muy positivas dentro de la banda y que le veo bastante proyección cuénteme ¿ustedes les ha gustado el EP que ha sacado Avalanche? ¿qué piensan acerca de Alberto Rionda? acerca de todos los que he comentado de nuevo yo sé que puede sonar que soy un hater de Rionda pero no es todo lo contrario amo Avalanche amo la música que ha hecho Rionda desde el 97 amo cada disco de Avalanche cada etapa la disfruto me encantó la etapa de Víctor me encantó la etapa de Ramón me encantó la etapa de Isra y ahora me va a gustar muchísimo la etapa de Jose entonces espero que no entiendan lo contrario quiero saber también su opinión acerca de todo esto eso es todo lo que les traigo para la historia slash opinión de la situación actual de Avalanche la situación que se está viviendo ahora en la banda espero que les haya gustado el video cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido cuéntenme también su opinión acerca de todo lo que les conté y nos vemos en el siguiente gracias